Hola muy buenas a todos estamos en un nuevo canal y en este vídeo les voy a traer una guía de Vigil que es un operador que metieron en la nueva actualización de White Noise de Rainbow Six Siege pero antes de empezar con la guía les quiero decir que muchísimas gracias por los inscriptores y que quiero hacer un preguntas y respuestas así que déjenme sus preguntas en los comentarios para hacer ese vídeo una vez dicho esto vamos con la guía Vigil es un operador de 3 de velocidad y 1 de armadura y su habilidad básicamente es la de hacerse invisible a los drones y en caso de que Dokaibi hackee tus cámaras también te hace invisible a ellas así que si hay una Dokaibi en la partida no tienes que preocuparte por las cámaras hackeadas siempre y cuando la tengas activada la habilidad digo y esta habilidad se recarga igual que la de Kabeira es decir la activas la usas por un periodo de tiempo y cuando se acabe ese tiempo se recarga automáticamente y se puede utilizar cuantas veces tú quieras siempre y cuando la tengas cargada por decirlo de alguna manera algo importante que deben de saber es que si tienes esta habilidad activada no puedes disparar, reinforzar una pared o tirar una granada de impacto de lo contrario esta habilidad se desactivará automáticamente por lo que realmente las únicas cosas que puedes hacer mientras que esta está activada es sprintar y recargar problemas de lo que hace a los drones del equipo atacante si los drones del enemigo están cerca tuyo y tú tienes esta habilidad activada los drones recibirán un indicador en forma de ondas que a medida que el drone está más cerca tuyo esas ondas se irán intensificando por decirlo de alguna manera por lo que los enemigos no saben exactamente dónde estás pero saben que estás por esa zona el rango de efectividad de la habilidad es de 12 metros y toma un segundo desde que se activa hasta que Vigil se hace completamente invisible ahora pasemos a sus armas principales en las que tiene la K1A que es un subfusil que hace 32 de año y tiene una cadencia de 720 balas por minuto con un cargador de 30 balas en el cual tienes disponibles todas las miras menos la ACOC todos los cañones disponibles en el juego menos el cañón largo y la empuñadura vertical al igual que la empuñadura angulada entonces su combinación estrella sería la mira reflex, el compensador y la empuñadura vertical ahora pasemos a su arma que sería una escopeta sniper literalmente la BOSG12 es una escopeta que hace 120 de daño y una capacidad de 2 balas por cargador la combinación estrella de este arma sería la mira holográfica y la empuñadura vertical y bueno, si quieres poner la mira láser estás en tu derecho pero pasemos a sus armas secundarias en las que encontraremos dos opciones muy interesantes por un lado tenemos la C75 que tiene una cadencia de 1000 balas por minuto y solo se le puede poner un silenciador el cual no les recomiendo que usen la C75 es un arma a la que no se le puede poner mira y que su mira de hierro es un poco obstructiva pero si te gusta y te acostumbras a su retroceso es un arma que puede hacer mucho daño a cortas distancias además de tener una capacidad de 33 balas por cargador la otra opción sería el SMG12 que en diferencia de la C75 a esta si se le puede poner una mira y también cuenta con una empuñadura vertical esta es mi favorita ya que el hecho de tener una mira facilita mucho los headshots a media y larga distancia una vez hablado un poco de sus armas pasemos al retroceso nos vemos en un rato nos vemos en un rato como habrán visto la K1A tiene un retroceso muy controlable algo que las dos secundarias de Vigil no tienen estas secundarias no se deben de usar dejando el gatillo apretado sino que se tienen que disparar de bala en bala o en ráfagas de 3 balas para tener la máxima precisión posible con ellas ahora les daré algunos consejos y comentar algunos errores que suelen ocurrir al jugar con Vigil el primero sería que tú siendo Vigil puedes saber cuando una cámara está hackeada por Docaevi y te está viendo y es al mirar a la cámara le aparece un destello blanco en el medio de la misma así que te recomiendo que destruyas esa cámara antes de que se acabe el tiempo de la utilidad de la habilidad y te terminen viendo en la cámara y un error que veo mucha gente es que cuando la activas la invisibilidad de Vigil sientes que eres invisible a todo pero no es así así que incluso cuando tengas la habilidad activada no hagas mucho ruido porque igual te puede escuchar el equipo contrario pasemos a los counters de Vigil que el más grande de todos es Aikyo que te puede ver a través de su pantallita cuando estés usando tu habilidad el otro sería Thatcher el cual te tira una EMP y desactiva tu habilidad y la última sería Twitch te dispara con su drone y te desactiva dicha habilidad así que bueno esta ha sido la guía de Vigil ha sido una guía bastante cortica bastante rapidita y bueno acuérdense de dejar sus preguntas en los comentarios para yo poder hacerle preguntas y respuestas así que bueno espero que os haya gustado like favoritos y nos vemos en el siguiente video adiós